¡Gracias! ¡Gracias! Espíritu, Espíritu, Espíritu Ven, Espíritu Santo, toma el control de mí Toma tú mi vida y hazla de nuevo Cada situación que proviene de mí Toma tú mi vida, toma tú el control Te amo, te amo, te amo Te espero, te espero, te espero En San Mateo 28, 19 nos dice Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos A ti Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Padre, Padre, Padre Espíritu, Espíritu, Espíritu Ven, Espíritu Santo, apodérate de mí Toma tú mi vida, hazla de nuevo 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 Te amo, te amo, te amo, te amo Oh, oh, oh Oh, 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 oh